Nos encontramos en el consulado de Perú, en Dallas. Tenemos el honor de contar con la consul peruana, Liliana Trelles y Rafael Chávez, que ha venido a compartir unos momentos gratos. Él es maestro de artes folclóricas por más de 15 años en la ciudad y le agradecemos su presencia el día de hoy. Por favor, señora consul, si puede condecorar al maestro Rafael Chávez, él muy agradecido. Si tiene algunas palabras, señora consul, hacia el señor. Rafael, veo que tienes el escapulario. Sí, el escapulario del señor de los milagros. Te felicito, te felicito, porque solamente los campeones lo llevan. Y hoy día me siento muy honrada, porque no solamente celebro y celebramos todos nuestro baile nacional de mañanero, sino que celebramos a un maestro. Maestro el que enseña. El maestro es el que facilita, que perviva nuestra cultura en el tiempo. Y eso es lo que usted ha hecho y viene siendo, Rafael, y es muy loable. Yo le agradezco mucho por haber venido y me siento muy contenta de poder ponerle esta honrosa condecoración por su trabajo y su trayectoria. Muchas gracias. Y ya lo comprometo para Julio. Oh, claro que sí, en Julio vamos a estar presentando al verbo aquí. Así es. Recibe la condecoración Rafael Chávez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Unas palmas para Rafael, por favor. Unas palmas para Rafael, por favor. Sí, claro. Quiero agradecer, primeramente, el tiempo que se ha tomado la cónsul Liliana Trelles en poder condecorarnos por esta fecha especial, que es el concurso del Bicentenario, el único concurso que se está realizando en Lima, Perú, el día de mañana 27 y el domingo 28 de febrero, realizado por el señor Juan José Izuzqui en la ciudad de Lima, el cual también está muy agradecido con todos ustedes por participar y por darle la oportunidad a todos los jóvenes y niños que están aquí en Estados Unidos para que participen online. Y se pueden inscribir hasta ahora porque el concurso es mañana. 27 y 28 los esperamos. Es un concurso único que se está realizando el día 27 y 28 de febrero. Muchísimas gracias a la Corte. Muchas gracias. Y que Dios la bendiga. Muchas gracias. Y mucha suerte. Bravo, bravo, bravo. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Avanza, Perú! ¡Venga! Gracias.